Hola. Hola Napo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí en la lucha con la señal, pero ya estamos. No, bueno, tranquilo, tranquilo, yo me imaginé que, bueno, tú sabes que ese es el pan nuestro de cada día, la señal. Así es. Mira, bueno, primero que nada, gracias, hola, muchísimas gracias, de verdad, por aceptar estar con nosotros, y bueno, ¿quién mejor que tú para hablar de anécdotas de la vino tinta y de cómo se vive realmente esa experiencia dentro de la selección, ¿no? Claro, claro, bueno, vamos a ver que hay cosas que no podemos, pero hay otras que sí. No, por supuesto, lo sabemos, todos lo sabemos. Antes que nada, Napo, yo necesito que tú nos cuentes quién es Napoleón Centeno y qué papel ha jugado Napoleón Centeno a lo largo de estos años para la selección nacional. Bueno, gracias, muchas gracias, y antes que todo, ya hemos hablado, y muchas gracias a ti, es un honor estar contigo compartiendo. Te vi nacer en el periodismo deportivo. Tal cual. Y ya por ahí es una de las materias que estoy analizando en estos tiempos de cuarentena, es ver cuántos periodistas nacieron después de algún vino tinto, ¿no? Es así. Entonces, bueno, quiero agradecerte a ti y a todos tus seguidores, y los que estén o no estén, los que estén serán importantes, ¿no? Y quiero decirte que Napoleón Centeno inició su carrera en 1989, ¿no? Un 5 de febrero, día martes, en el paraíso, a Quinta Claré, una casa que se estaba cayendo, ¿no? Y hoy día tú dices que la vida es así. Como tú vivas, como tú estés, estará tú en tu entorno. Y cuando yo entré a la selección, a la federación, me dijeron, quita la selección, tómala, y hoy día, hoy, esta fecha de hoy, 9 de julio, digo, que quisiera ser una especie de apología de haber conseguido una niña abandonada en ese clóset, ¿no? Una niña abandonada sin ropa, una niña abandonada sin... nadie la conocía. Eso lo estoy hoy, en una charla que hay esta mañana en Zoom, y se me ocurrió decir esto, ¿no? Porque yo hoy día siento que yo conseguí algo abandonado, desdichado, una cenicienta, ¿verdad? Y entonces, cuando me dicen que hay 20 camisas, hay 20 chores, y 24... y unas medias, y unos zapatos viejos, y unas... un paquete así grande, y yo decía, no me digas que tienes una pelota de béisbol, me dice, no. Ese es agujo e hilo. Ay, imagínate. ¿Y para qué? Para coser las camisas, porque no hay más, ¿no? No hay más. Y entonces ahí comienza mi recorrido, que a lo largo de la historia digo que no me frenó. Porque yo creo que muchos hubiésemos desistido, la familia le hubiese dicho, no, eso no nos da para vivir. Otros te hubiese dicho, qué locura. Hay un documental que hicieron dos estudiantes de la Universidad Católica, Andrés Bello, tres. Y yo lo vi recién, y veo que está mi esposa, mis hijas las entrevistaron, y dicen, mi papá nunca estuvo con nosotros. Es así. Y entonces vi que pusieron un cuento, pusieron como una... como una... ¿cómo se llama? Tuve el periodismo, pusieron como una lavadora y pusieron como una ropa lavándose, ¿no? Claro, era que yo llevaba la ropa de la selección a la casa lavándose. A la casa. Y entonces, bueno, mi vida se desarrolló 25 años en el fútbol, luchando, peleando, peleando, digamos, literalmente, pero siempre con mucha alegría, con mucha sonrisa. Y hoy también, Díaz Díaz Díaz, bueno, la vida, la película de la vida es bella, ¿no? Pero yo a los jugadores nunca les decía, ah, no, las cosas están malas, o la federación no tiene dinero. No, 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 vamos, tranquilo, este, que todo está bien, nada, pues mañana, sí, va, tranquilo, ya mañana te vas a estar todo resuelto, y yo salí de ahí corriendo a resolver. Esa es mi vida. Fui testigo de muchos correcorres de esos correcorres. Mucha, 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 mucha. Fui testigo de muchos de esos correcorres. Y entonces, y hoy también represento esa figura, ¿no? Entonces yo me ponía la ropa de utilero, me la quitaba, iba a comprar las medicinas, y me quitaba y venía, y entonces después era masajista, después me sentaba en la noche a hablar con los jugadores de sus historias, y después otros me decían que no tenían plata, y después todos tenían una consulta, y yo tenía que, gracias a ellos, yo me preparé mucho, ¿no? Yo me preparé mucho, y ellos, hoy los escucho hablar con mucho orgullo de mí, y dicen, ah, pues nos resolvía todo, pero ¿cuánto me costaba resolverlo? Claro. ¿Cuánto me costaba? Hay una imagen, y hablas eso del correcorre, hay una imagen que yo nunca olvido, a pesar de que ya fue una época mucho más, vamos a decir sencilla para la Vinotinto, porque ya había muchos más recursos, y es luego de un amistoso en San Diego, contra México, en el 2011, que el vuelo salía a las 7 de la mañana, y yo recuerdo que llegamos al hotel aproximadamente a las 3 de la mañana, y tú ya estabas saliendo con todos los bolsos para ir a chequearte, y para que los jugadores cuando llegaran al aeropuerto ya tuviesen su boarding pass, todo listo, o sea, y mucha gente no sabe esto, o sea, mucha gente hoy en día te sigue en las redes, porque tú cuentas anécdotas de la selección, y cuentas la parte bonita de la selección, la que el fanático quiere saber, pero nosotros que lo pudimos vivir, porque aparte yo pude vivir una época de la selección donde todavía, como tú lo dices, no había muchos periodistas, que viajábamos a todas partes, y cubríamos la selección todavía, era muy cercano, ¿no?, el trato, y es impresionante todo lo que tú hacías, y hacías 7, 8 cosas a la vez, porque hasta jefe de prensa, algunas veces terminabas siendo coordinador de prensa. No, mira, yo le decía, yo digo que no había jefe de prensa, no había nada, entonces yo me ganaba muchos amigos, pero enemigos también. También, sí. Entonces yo decía, no, no, esto es solamente para periodistas, ¿cómo hago? No, que yo soy de la página www.rayojequi.com. Y era otra época. Y era otra época. Era otra época. Entonces, ¡ay, que Napo es Hitler, que Napo es Hitler! No, no, pero yo no recuerdo, el documental que ese que te estaba comentando decía, Cristóbal Guerra, no hay un periodista en Venezuela que se lleve bien con Napo. Todos nos llevan muy bien ahora. Entonces, pero antes había Cristóbal Guerra, Bautista, Néstor Bumón, 5 o 6 era el mundo periodístico. Sí, después vino la generación de Rutilo, de Carlos Alberto Muñoz. Después vino de Trochelli. De Daniel Álvarez. Vinieron esos atrás y también estuvieron conmigo. Y Napo, ¿y cómo es esto? ¿Y quién es aquel? ¿Y quién es aquel? Y no conocíamos a nadie. Y entonces eso es, entonces yo hacía todo, ¿no? Y entonces de repente lo que tú dices, nadie cuenta lo que yo hacía. Yo me iba a las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana, pero ok, Napo salió hasta la mañana, pero Napo no había dormido hasta las 3. No, estabas en el juego con nosotros. No, es que después salíamos y entonces era a recoger la ropa, a preparar los pasaportes, la lista, dejar el desayuno listo, dejar los... Yo tenía que hacer en la noche y me iba al front desk y vamos a ver qué tiene la habitación de este. De un refresco. Bueno, llámelo. Aló, mira, debes un refresco, vas a apagar. ¿Tú qué tienes? No, no tengo nada, no tengo nada. Estamos listos, cerrada la cuenta, ¿dónde firmo aquí? Señor, lo que pase aquí en adelante no es problema mío. Eras un papá. Eras un papá. Ah, entonces, entonces, claro, claro, era... Era algo que siempre yo lo comparo con ahorita, porque cuando yo escuchaba al zurdo, a Ricardo, a Gaby, a todos, que los entrevistan, dicen cosas que yo apagó, apagó, apagó el teléfono. No apagó, porque dice, no, sin apoyo, mi esposa dio a luz y yo estaba entrenando. Y toma, gordo, oye, gordo. Pues yo estaba más gordo antes, ¿no? Gordo, toma, ya le esto a la clínica tal. Y yo agarraba un taxi mientras ellos entrenaban a la clínica. Toma, mira, que te mandó este y este, Rubén, que había nacido. Yo, el hijo de Rubén, tiene un hijo ahorita. Y yo bien nací, el hijo de Rubén. Yo bien nací, el hijo de pequeño, y está en Brasil. Viene el hijo de Cáceres y está jugando. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, oye, el tiempo fue implacable. Pero yo a veces no tenía, yo no dormía. Yo a veces me levantaba, yo decía, ¿qué hora es? Las cinco. Ay, ¿para qué me voy a acostar ya? Si ya me voy a levantar para el entrenamiento. Entonces me echaba un baño con agua muy, muy fría. Hasta que llegaba un momento de break y quedaba dormido. Bueno, coincidimos en varios vuelos. Porque, bueno, como dije anteriormente, tuve esa dicha de estar en esa época del avionotinto donde éramos muy pocos. Y donde uno tenía más cercanía con ustedes. Y recuerdo que era montarnos en el avión y ver a ti, a Coquito. También, porque Coquito también, así como tú hacías el labor de ocho personas. Coquito hacía el labor también como de ocho personas. Sí, sí. Eran ustedes dos y ese era tu inseparable. Claro. Y era verlos automáticamente. Podían echar broma un ratito con los muchachos que además existía eso, ¿no? Existía esa camadería entre jugadores y cuerpo técnico. Que, bueno, poco a poco se fue profesionalizando más todo y todo ha cambiado también. Sí. Bueno, yo, otra cosa que me quitaba el sueño era que yo no quería que el jugador hiciera nada. Nada del trabajo, sino que fuera el avión, se montara y ya, hasta que llegáramos al sitio. Y que ponerlo a llenar planillita. Entonces decía yo, ¿por qué aprendí eso? Porque el primer día que viajamos, tuvimos tres horas en el aeropuerto. Claro, porque cuando yo fui a ver un jugador, ¿qué pasó? Nada, pues que yo no sé leer y no te escribí. Entonces yo me ponía a llenarlo ahí. Y dije, no. Y ahora en adelante. Yo recuerdo, o sea, las engrapabas. Yo más de una vez vi los pasaportes con las planillas engrapadas de cada uno. Todo. Acomodaditos, todo. Nada más de llegar y entregar. Nada, pues si me preguntan esto, nada. Usted no pregunte nada. ¿Sabes cuándo era difícil para ir a Estados Unidos? Porque yo recuerdo, en Estados Unidos no hay eso de que, todos por aquí. No, todos por aquí no. Cada quien a quien le caiga, ¿no? Entonces yo tenía un briefing con ellos. Esto es así, vamos al hotel tal. Le hacía un brochure, le ponía un papelito. Hotel, ¿dónde vamos? Teléfono, porque si te preguntan, estamos muertos. Entonces tú veías a todos alrededor mío. Yo pensando, aquí tienen, aquí tienen cada quien. Ahora cada quien que resuelva. Pero cuando íbamos a sitios que ya yo había previamente visitado. Ya yo había ido a aduana, a inmigración. Y decía, cuando llegamos, aquí tienen los pasaportes. Chao. Y los jugadores pasaban. Y yo después yo vine a la noche o en la tarde a buscar los pasaportes del aeropuerto. Muchísimas veces lo hice. Pero era así. Yo no quería que el jugador hiciera nada. Entonces, ¿qué pasa? El jugador, cuando se sentía complacido por lo que uno hacía. Por ejemplo, Coquito le lavaba los zapatos, se lo engulía, le ponía olor. Yo me acuerdo. Nada, pues vamos a comprar a los jugadores algo para echarle los zapatos. Porque el zapato es jugador. Después que se moja con grama y todo el contacto. Eso huele terrible, ¿no? Entonces, el mes. No se salva a nadie. Entonces, le echábamos bicarbonato. Entonces, me decían, vaya a comprar bicarbonato. Vaya. Como decía, Coquito. Sí. Entonces, bueno, yo iba y lo poníamos. Entonces, yo lo ayudaba. Buscábamos siempre un lugar en el. Entonces, no era el trabajo de llegar al hotel. Sino, nada, pues consígueme un lugar donde yo pueda atender los zapatos. O sea, la cual dueño del hotel o el genente. Me permite arriba abrirme. Oye, no se puede salir, Coquito. Es para atender los zapatos. Bueno, toma la llave. Entonces, esas eran tareas. A lo mejor funciones que no. Que la gente sigue, como tú dices. No sabe. No tiene ni 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 ni. La gente piensa que llega a jugar y chao, ¿no? Y aparte, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, los jugadores decían, nada, pues esta es la fernura que usa. O sea, el partido de juego no la quedó yo por debajo. O sea, que antes se podía usar. Yo te quiero, papá. Yo te quiero, mamá. Y Cafú se metía al interior del hijo. Y todo el mundo tenía sus cosas. Entonces, yo tenía que estar pendiente de todo eso. Y entonces, estos son los zapatos que si llueve, estas son las cosas. Entonces, yo me decía, no, na, pues la chupeta. Y yo, chupeta. Sale a comer. Era interminable. Pero los tenías mal creado también. Muy mal acostumbrado. Porque un día, de verdad, un día yo también mal creado. Dije, no, está comprando yo chupete. Son manganzones. No, que ganan plata. Va a estar comprando yo chupete. Y entonces, pero dije, na, na, me he comprado dos bolsas grandes. Yo creo que la chupeta se institucionalizó porque Richard usaba. Todos usaban. Y un día digo, na, me lo he comprado. Pero ya las compro. Me acuerdo que las compré. Y las tenía en un bolso. No sé qué fue, qué pasó. Alguien me hizo una jugada y me escondió el bolso. Porque yo lo que tú decías. Nosotros tenemos una amistad y una confianza. Pero que no pasaba de ahí. No sé si te la limitaba, ¿no? Entonces, pero alguien escondió el bolso. Y se le olvidó decirme. Y yo andaba. Y uno dijo, na, pues la chupeta. Cuando dijo, na, pues la chupeta. Dije, este fue el hombre. Claro. Se cayó solo. Se cayó solo. Entonces fui y dije, ¿dónde está el bolso? No, está aquí, na, porque en mi cuenta había plata ahí. O estás loco, ¿qué tal? Cuando yo repartí la chupeta, ya después de la costumbre. Ay, pensé que estaba bravo con nosotros. O sea, había esa conexión, ¿no? Esa conexión de que sabíamos cómo era uno. Bueno, siempre teníamos esas cosas. Y a veces los jugadores eran muy raros cuando tú tenías una diferencia. Evidentemente que sí, ¿no? Pero fíjate que los números de los jugadores. La gente, ah, el 18. Pero nadie sabe por qué fue el 18. Juan. Sí. Porque Juan, cuando él llega, él quería el 9. Ok. Y yo le digo, cuño, y ahora, bueno, 9, 9, 18. Y vamos a ponerle a Juan. Bueno, Juan, ¿quieres, quieres? Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a discutir. Y mira lo que es el 18, pues todo el mundo lo tiene. Todo el mundo. Y entonces así se quedó y así fuimos agregando números. Por ejemplo, el 6 de Sichero. Sí. Cuando leímos al 6 de Sichero, después nadie quería el 6. No, yo no quiero el 6, no, yo no quiero el 6. Es cosas que pasan, igual con la acomodación. La acomodación era algo increíble, ¿no? Yo durante 23 años, yo fui el que hice el rumen, le hice jugadores con jugadores. Porque sean los técnicos, pero ¿por qué yo voy a meterme en eso? Si no, porque los conocen. Claro. ¿Cómo era eso? No. Es que se hizo cosas muy interesantes, ¿no? Es como tú dices, o sea, normalmente no hay problemas muy grandes, pero bueno, puede haber personas que tienen sus diferencias porque puede pasar. No. ¿Cómo? O sea, tienes que estar demasiado pendiente de eso. Yo, cuando ya me llega, cuando ya hacíamos la convocatoria, mi sistema cerebral estaba, ya sé quién va con... No, ya yo, la experiencia, ¿no? Ya era automático. Ya yo decía, déjame hacer, ya empezaba a hacer, yo tenía un checklist que programé muchos años que hacía. Y yo decía, y después que llegué a Conmebol, que vi el checklist, le dije, no, eso lo hacía yo hace 20 años. Y empiezo, bueno, me toca hacer la convocatoria, los boletos nacionales, los locales, los boletos de coco, la autobús, la utilería, yo hago todo. Y me dice, me toca el rumen list. Además, hacerme el rumen list primero, porque así yo voy viendo, porque si yo también tengo que tomar en cuenta que si es Juan, Juan me va a llegar tres días después, y ya tres días ese jugador va a estar solo. No, yo ese jugador lo pongo con otro, y cuando llegue Juan, le agrego el que llegue también de afuera. Por eso fue que después, cuando empezaron los jugadores a salir, los jugadores de afuera hicieron su grupo, porque al llegar todos juntos, todos iban juntos de nuevo. Pero antes, no. Entonces tú los veías así, a los que estábamos aquí, se paran al lado tuyo y qué. En el aeropuerto, en el aeropuerto, antes de llegar. Ah, pues, ¿con quién me pusiste? No, tranquilo, Juan, tranquilo, nada, pues, ponme con el tour, Juan. Oye, que él tiene un play. Claro, porque todo eso es importante para ellos. Todo eso es importante, sí. Entonces, de repente, coño, nada, pues, mira, y otro, nada, pues, ya me hiciste rumen y yo respeto, porque tú no me podrás poner con tal, porque, coño, si jugamos en este partido, nos ponemos de acuerdo, y hablamos, y tal, y para acá digo yo, bueno, déjame estudiar. Así iba, ¿no? Ya yo sé que este quiere con este, este quiere con este. Pues ya yo los tenía ya elaborados. O sea, yo estaba ya claro que es lo que es eso, pero habían dos o tres parejas que no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. Ok. Entonces, por ejemplo, estamos en aeropuertos, ya, lo que sea. Ah, ¿por qué quieres comer? ¿Quieres comer algo? Y yo, ¿por qué? Ah, le pita, gente, vamos a comer algo y me abrazo. ¿Y qué pasó? Porque tú, no me pongas con este, por favor. Es que por eso te digo, o sea, me imagino que pasa, porque, bueno, por más que siempre se ve una relación armoníaca, bueno, hay, hay, hay roces, hay, además que cuando pasan un mes, dos meses concentrados, no es fácil, ¿no? La convivencia. Yo los cambiaba. Cuando era muy largo, yo llegaba a los 15 horas y decía, muchacho, vamos a hacer un cambio, el que quiera cambiarse, sí, nada, pues, el tipo de fastidioso, que el baño va primero que yo, que el jabón lo deja tirado, y entonces las cosas comienzan a cogerse su ritmo, ¿no? Entonces, ahí también tú haces una evaluación y ya tú sabes. Llega un momento en que ya no me hace falta el rooming list para ellos, sino para el hotel, para las cuestiones administrativas. Pero para los efectos de hotel, ¿qué pasaba? Recha me decía, Napo, siempre están llegando tarde, tarde, breve, tal y tal. Ah, claro, son dos dormilones, no puedo poner dos dormilones juntos. No puedo. Al siguiente día, panita, pásate para acá. No, pásate para acá, están llegando tarde. Si me llegan tarde estos cuatro mañanas, el problema es grave. Entonces, siempre tú tienes que tener en un rooming, en una habitación, alguien que sea, por ejemplo, el que duerma con Rosales está frito. Porque a las cinco de la mañana está Rosalito parado y todo así. Y listo para comer. Y listo para tomar café. Ese es el que digo yo, bueno, ok. Pero el que esté en la habitación con Juan, si queda dormido, lo agarramos en la Copa América del Mundial del 2024. Entonces, todo eso había que jugar, ¿no? Todo eso había que jugar. Y, por ejemplo, ¿en qué piso están los jugadores? En el cinco y en el siete. ¿Y por qué no lo puedes poner todos juntos? No, bueno, hay espacio. Ok, voy a poner a los del siete los más dormilones o los menos, porque la comida me queda en el ocho. En caso de que me lleguen tarde, yo consumir los tengo. Claro. Eso te consume. Te consume el día cuando llegas a ver. Ya no vas para el entrenamiento. Y ya a las tres de la tarde estabas peleando con nosotros en el lobby porque queríamos ir al entrenamiento. Y yo cuando bajaba y veía, ¡ay, allá están todos los papeleros! Se nos escondía. Eso hay que decirlo también. Bueno, yo me he echado. Se nos escondía y te montabas en el autobús sin que te vieran. Claro. Y lo que te iba a decir de la prensa, que yo manejaba los medios, manejaba los medios no, sino que no había nadie. Y un día fuimos a una gira con la sub-20 a Brasil, ¿no? Ok. Corristo. Y entonces, mira, están llamando de Caracas. ¿Qué pasó? Digo yo, me dicen, mira, porque no saben si ganamos o perdimos. No, ¿y qué le va a importar a la gente que si ganamos o perdimos? Sub-20 en Brasil. Baja, pero mando algo ahí para que sea. ¿Y a quién se lo manda? Sí, de la federación de él, va a repartir. Ah, bueno. Alex Stenberg. ¿Te acuerdas de Alex Stenberg? Sí, claro. De la agencia de noticias. Agencia de noticias F, creo que era. Creo que en una de esas trabajaba, me acuerdo, sí. Frank Press, no sé qué cosa. Digo, no, yo me solucioné. Y había otro que trabajaba en UPI. Dos periodistas que, yo soy de Frank Press. Y jugamos con el Sub-20 Vasco de Gama y perdemos 2 a 0. Y digo yo, bueno, aquí voy a decir, aquí lo voy a matar a esto. Selección Nacional, Sub-20, derrota al Vasco de Gama 2 a 0. El equipo de Selección Nacional, dirigido por Richard Páez, una gira preparatoria en vista al campeonato. Y le pongo aquello que ustedes meten, que con unas letras hacen un libro, ¿no? Y le pongo un gole de Gabriel Sichero y no sé quién, qué tal. Y mandé eso y salió al siguiente día en todos los periódicos, en el mundo, en el nacional, en el meridiano, en líder, en el globo. Y decíamos, esto es una locura. Y le dije, pues si nosotros no ganamos. ¿No crees que escribieron? ¿Y cómo hacemos? ¿Qué viajes? Ah, bueno, ¿y qué perdimos? Ah, fue que perdimos. Lo que pasa es que yo me quedé dormido. Yo pregunté, ¿cómo quedamos 2 a 0? Esta es la historia. Pero eran tantas cosas que tenía que hacer. Tantas cosas que cuando llevamos a un entrenamiento y yo veía que no iba nadie. Tú sabes que no iba nadie. Y agarraba yo y me sentaba en la banca después que estaba todo listo y el agua y el hielo. Me sentaba y me recostaba y me quedaba dormido. Me quedaba dormido. Y un día llegó mi nino, mi nino y me dice, Profe, mire, allá se están riendo los jugadores. Ah, deja lo que sea. Que yo me río de ellos después en la cancha cuando estén ellos ahí groteando, ¿no? Y en eso que me dice, Profe, para que vea usted el entrenamiento. Le digo, mi nino, si tú acabas de llegar. ¿A ti te falta una vida, proveedente? A mí no. Yo tengo ya 10 años, 12 años viendo esto. Tú es el que tienes que verlo. Déjame dormir. Ese era mi espacio para descansar. Y después llegaba. Siempre en la esquinita, en la esquinita de la banca. No importaba el país ni el clima. No, en la esquinita. Ahí me sentaba yo, un cafecito, lo que sea. Pero ahí me sentaba y me recostaba. Es que no había tiempo. No había tiempo. Por eso es que yo valoro mucho ahora cuando veo los cuerpos técnicos, ¿no? Que veo gentil. Que veo el jefe de prensa que sale con su flu. Los prensa por aquí. Los acreditados. Dice, pero antes no era así. Antes nosotros éramos una familia con ustedes. Claro, a veces con... Y nosotros mismos... Exacto. Nosotros mismos estábamos en el club. Y me acuerdo que más de una vez, sobre todo cuando, esos juegos afuera, que éramos menos todavía, porque éramos 3, 4 que viajábamos. Y me acuerdo que más de una vez tú nos decías, vengan, ese muchacho, siéntense aquí en la banca, vean que en el entrenamiento aquí. O sea, había esa cercanía porque ustedes también aprendieron a valorar a los que usábamos siempre. Yo me acuerdo que junto con César, tú varias veces me dijeron, ¡Oh, mixto, soy cura, saco! ¡Honda de coque! Otra vez aquí, parece drupi. Pero estaba ahí. Hoy sí que estaba en la toa, ¿no? Había un periodista que me enteré, murió en estos días, que usaba un radio, un grabador grandote, que era de barín. De San Cristo, de por esas zonas. Bueno, y todos los dos se burlaban de él. Le decía, el único periodista que usa Betamax, decía, para grabar, ¿no? Cosas de esos viejos. Pero es que yo valoré mucho y valoro a esos, ustedes que hicieron esfuerzo. Y bueno, no los voy a nombrar porque, pero hay jóvenes que hay Chapela, y lo digo con propiedad porque lo entrevistaron estos días, un programa que escuché, y lo estaba viendo, y él decía, ahí está Napo. Al profe le dijeron, Chapela, está Napo. Napo cargó con todos nosotros, dice él. Nosotros viajábamos en autobús para San Cristóbal, y Napo nos decía, cuño, comieron, desayunaron, y Napo, si había desayuno, nos daba. No era el que quedaba, sino nos ofrecía, nos daba café, nos salvaba. Y yo nos veía que ustedes hacían un esfuerzo y sabía lo que costaba. ¿Por qué? Porque yo tuve una revista, La Esférica, que a mí me costaba. una foto, una publicación, una corredera, tener la oportunidad de que te digan un viaje, y entonces, no, no pueden entrevistar los jugadores. Entonces, yo vengo de Caracas. ¿Qué nos ha pasado? Sí, bueno, entonces, pero yo era muy flexible en eso, y la gente dice, bueno, porque es que no había más nadie que manejara, ¿no? Entonces, yo era muy flexible, pasa, entra, entrevista, y después yo empecé como que ajustado un poquito, no, hasta aquí, hasta allá, porque ya, ya, también empezó a crecer la comunidad de periodistas. Empezó a crecer, y también necesitamos que los jugadores entendieran de que eso era un proceso y un espacio, no que era, el jugador durmiendo, mira, que si puede bajar para una entrevista, no, uy, eso era para mí. Entonces, ya empezamos a regularizar, recepción, no me pasé llamada. Entonces, uy, se pusieron duros. No, si ustedes, yo decía, si ustedes me apoyan, yo los apoyo. Vamos, vengan para acá. No, miren, siéntense aquí, no tienen transporte, váyanse en mi camioneta. Eso lo recuerdo más de una vez. Miren, pues somos 10, no importa, váyanse ustedes ahí, y mira ahora, Coquito, ahora la selección es así, la camioneta es el cuerpo técnico y el otro de los jugadores. Ya se profesionalizó todo. Entonces, tú dices, yo no hubiese podido. Yo creo que yo, a lo mejor, no fue que me quedé en eso, sino que yo tengo la convicción de que el grupo es lo que nos hacía a nosotros. Nosotros, el autobús adentro era, qué te digo yo, yo lo escribí en mi blog, ¿no? Del hotel al autobús, es un túnel. Ahí nosotros hablábamos, nos reíamos, y de repente, la bicha. Bueno, entonces, eso era la selección, eso era, eso era una familia, un grupo, algo, bueno, este, cuando había un jugador que convocaban, que era como, que lo agarraban por primera vez, un juvenil, como Arruga, que lo volvían loco, o cuando le cortaban el cabello, quizás se implementó ahí, y entonces, ese juvenil, los mantenían, buscan la calle ahí, pero es muy buena gana, ¿no? Muy buena gana. Claro. Yo no sé ahorita, Coquito, cómo será, pero uno tiene información, porque uno es de este mundo, y yo estuve con la selección, en la Copa Centenario 2015, en Estados Unidos, ¿no? 2016. 2016. 2016, porque como yo estaba, en, en el, ¿cómo se llama?, en la federación, cuando fuimos al, al workshop, yo fui con Chita, a Nueva York, quien firmó los compromisos, fui yo, entonces, claro, no, no se esperaba, que hubiese esa transición, yo quedo fuera, pero cuando hay algunos movimientos, dicen, no, pero es que el que firmó eso, fue Napoleón, te la pongo, vete para el Estado, vete con la sub, con ellos, pero no con la selección, sino con, con, con unos dirigentes, que fueron, ajá, yo me sentía, no te puedes imaginar, estoy y no estoy, ¿no? Entonces, los jugadores pasaban, exasperantes, entonces yo pasaba de último, por los fieles, los jugadores, y los jugadores me saludaban, pero hay otros que, volteaban, porque dicen, no, y si dudas, me regañan, era otro ambiente, era otro ambiente, no, no era ese ambiente, tan, tan agradable, tan divino, que vivíamos. Tú sabes que, hay algo, y yo siempre cuando cuento mis experiencias, sobre todo en los viajes, hay dos personas que siempre recuerdo, Napo Centeno, y por supuesto, Lino Alonso, que era el otro, que era el papá de todos, tanto de los jugadores, como de los periodistas, ¿no? Porque tal cual, como tú dices, estábamos en el lobby, nos sentábamos todos a tomarnos un café, no con los jugadores, sino con ustedes, y yo recuerdo más de una charla, en la noche, después que los muchachos iban a dormir, con el profe, contigo, con Lino Alonso, todos conversando, y hablando de fútbol, y uno, lo enriquecedor que era para uno, por lo menos yo, que era una niña, yo tenía 20 años, cuando empecé a curar la sección, lo enriquecedor que eran estas conversaciones, y tantos, tus historias como la de Lino, ¿cómo fue pasar tantos años al lado de Lino? Que bueno, que sabemos lo que significó para el fútbol venezolano también, ¿no? Pues Lino, Lino y yo compartimos muchísimas cosas, muchos viajes, y tú sabes que Lino, esa costumbre de quedarse hablando en el lobby. Él dormía un ratito y seguía hablando. Sí, entonces, yo recuerdo, él se echaba para atrás en el sofá, y ponía los brazos así. Ajá. No, no, no te traes un cafecito ahí, para hablar un rato, bueno, un cafecito a hablar con Lino, ese cafecito eran dos de la mañana, tres de la mañana, entonces si pasaba uno, pasaba el otro, empezaba a llenarse, ¿no?, el círculo, y empezaban a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. ¿Por qué Lino hizo esa costumbre? Porque antes los jugadores tenían mala costumbre de salir de noche. Ok. Y entonces Lino dijo, yo más nunca, decía, ¿a quién la puerta ninguno de esos chicos se va a ir? Y él, y él se le dice, después que organizábamos, que ya que el jugador no, no hacía esas cosas desde aquellos años, ya, pero su costumbre le quedó, Y, pero esa costumbre eh, ayudó a construir gente que decía, bueno, Lino tiene razón, ¿verdad que podemos hacer? Le dio idea a lo mejor, Sí, ¿dónde quedamos? Bueno, Lino decía, Lino, sí, y nos quedamos que Lino le daba muchas ideas a todos, ¿no? Le decía, ¿por qué no te haces un programa ahí invitando a los jóvenes, a los niños, oye, para que hagan, para que se acostumbren a los micrófonos, porque tú vas a hablar con un, y tú dices, pues no quiero, y es verdad, gran parte de los problemas que el jugador no quería entrevista, no es que no quería entrevista, no por no saber lo que quería, sino no tener las habilidades ni de poder dirigirse a un médico, ni la confianza. Porque yo creo que que esa escuela fue buena, la de José Manuel Rey, la de los Sitcheros, el mismo ya Carlos Maldonado, que eran jugadores que llegaron ya con ese donde de saber expresarse, ¿no? A la selección, fue ahí donde también hizo un cambio, fue haciendo un cambio a la selección en ese aspecto. Sí, yo te voy a contar algo que nadie sabe, ¿no? Te lo voy a contar hoy, porque es esto, cuando habla, cuando nosotros, yo hago muchos lives, yo no sé cuántos, borré, yo tenía una hoja por ahí donde llevaba, y todos me preguntan el centenariazo, el centenariazo, el centenariazo, y no salimos de dos semanas del mismo. Hay cosas que nadie sabe, como tú estás hablando hoy, porque tú viviste en carne propia, y hay muchas cosas que pasaron, ¿no? Nosotros fuimos a Brasil, a Brasil, tuvimos como dos meses, tres meses. Ok. Sí, tuvimos, en dos meses, estuvimos en Río Janeiro, en un cuartel de bomberos. Eso, muy poco lo saben. Ok. En ese cuartel de bomberos nos dieron un poco elitera, y decían, no, no puede ser, decían. Lino le gustaba eso. Campamento militar. Campamento militar. A Lino le gustaba el campamento militar. Y entonces, a nosotros, éramos Lino, un psicólogo, el médico Acuña, Gavilán, que era un mutilero, primo de Coquito, y yo. Coquito siempre por ahí. No, pues no estaba. Era él el primo. O el hijo. O el hijo, exacto. Y viene, y imagínate, Guadalupe, muy afuera de Río, con 40, 30 minutos, más o menos, en bus, en carro. Y entonces, no había nada que hacer, sino yo me iba en la mañana, muy temprano, hacer diligencia, para buscar partidos, entrenamientos, buscar los buses, y hacer cosas. Y llegaba en la tarde, y yo decía, Lino, aquí está, conseguí partido con el Vasco, con Flaminense, con esto, y hicimos una cartelera, y empezamos a anotar. Mañana jugamos, conté, hay que buscar a otro. Todo eso. Pero ahí, no había más nada que hacer. Mira, ahí estaba Reni Vega, imagínate. Mea Vitali, Juan Arango, estaba Giancarlo Maldonado, en otra categoría, con Ricardo Api, David, que venían de Boca Junior, uno de River Plate de Uruguay, estaban con los chamos, y los grandecitos, eran eso, imagínate, los grandes, era Arango, Reni, y otros más, que no recuerdo ahorita, porque, y los pequeños, había uno que llamaban, Tatu, que jugaban estudiantes de Mérida, ese grupo, puro chamito, éramos cuarenta. Guau. Y lino en las tardes, hay actividad en la tarde, no había televisión, ahí no había, ahí no había, ahí no había nada. Nada. Entonces, después del entrenamiento, de la cena a las siete, venían a, y había una cancha, un gimnasio pequeñito, con unas canchas, de básquetbol, o fútbol, y había unas tribunitas, unas gradas, y los sentaba, alí, ¿no? Vamos a ver quién es, vamos a jugar del periodista, allá en casa. Y uno ponía, y uno ponía a entrevistar a otro, por eso es que tú hablas de eso, chico. Claro, porque hubo esa preparación, que es tan importante. Por lo menos le dimos algunas herramientas, ¿no? A uno decir, mira, y tú, no, 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 así no, yo quiero saber por qué no hiciste ese gol. Ah, bueno, porque, y ahí se quedó. Claro, porque aparte, el lino tenía la ventaja de que conocía el periodismo europeo, que es bien fuerte y pesado, ¿no? Sí. Porque aquí, aquí, últimamente, han querido, se ha querido copiar un poco ese formato, pero nunca tan pesado como puede ser un periodista español, un periodista inglés, o hasta un mismo periodista argentino. Nosotros aquí, yo siempre digo que vamos en góndola, o que van en góndola, ¿no? En ese aspecto. Mira, yo escucho a estos jóvenes y estuve, dije que aguantaba, no hacía más. Vi, haciendo comparaciones de no sé quién con no sé quién, con no sé quién, es que tú no puedes comparar, porque si yo tú comparo tu página o tu cuenta de Instagram, la comparo con esta, a ti no te gustaría, porque son momentos diferentes, son cosas diferentes. Nosotros, los que están haciendo ahorita, estos muchachos de ahora que tienen tu edad cuando arrancaron, tienen, quieren tener una escuela europea en un, en un ámbito que es totalmente diferente. Entonces, tú lo ves que yo quiero imitar o quiero ser igual, que en cambio, tú escuchas a, a Costa, ¿cómo se llama? Jesús Eduardo Acosta, y eso, la cosa dice, mis únicos referentes fueron locutores del fútbol viejo venezolano, yo no sé nada más cómo, cómo, cómo hablaban, pero no queriendo hacer lo que ellos hacen. Claro. Entonces, tú escuchabas, o Edgardo Bronner, que tenía un programa con Daniel Chapela, ¿entiendes? Y tú decías, güey, esta gente tenían una cultura futbolística de acuerdo a lo que vivían. Exacto. Y que, y que son, son, además increíbles, o sea, y reconocidos a nivel internacional y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no copiar eso? Claro, porque yo digo, porque no hacemos esto, porque, porque, este, cuando te dicen, mira, ¿cuál es tu 22, tu equipo, tus 11? Y tu 11, es que yo no puedo tener 11 inicial. ¿En qué te basas tú para decirme que ese 11 es mejor que aquel o que al otro? ¿En qué? ¿En qué? Entonces yo digo, mi equipo ideal es todos los que vinieron desde 1989 hasta el 9 de junio del 2020. Esos son todo mi equipo. Porque, cada quien aportó poquito, mucho, nada, pero algo, 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 pusieron. Hay jugadores que no hacían nada, que yo me recuerdo y te voy a contar esto. Celique Durán. Bueno, tú vas a saber tú, Celique Durán jugaba en Trujillano. Y fue en 1996 para los Juegos Preolímpicos, aquella que clasificó Pájaro Vera, Rey, Mea Grande, el otro, todo, Gurdaneta, Félix Hernández. ¿Dónde nacieron todos ellos? Ahí estábamos, todavía era con hachas y estaba un jugador llamado Celique Durán. Ok. Celique Durán no jugó un partido, estuvo en todas las convocatorias, estuvo en todas, pero el aporte de Celique Durán era la amistad, la unión, te cooperaba en la banca, te cooperaba ayudando a cargar los bolsos. Es un tipo que tú decías, bueno, no estás jugando, pero trabaja y si un jugador de repente se lo vio la canillera y la sacaba las de él, o sea, un tipo que aportó, porque no solamente es el aporte de ahí adentro, que es lo que el periodista de ahorita ve los once de adentro, pero no ve aquí atrás. Entonces ustedes vieron cómo era esto. Yo no sé si tú fuiste a algún vuelo de los chartes que parábamos en Santa Cruz de la Sierra. No sé si fuiste que yo me paré y yo hacía hamburguesa. Sí. Tú sabes que es un tema súper importante, ¿no? Porque yo siento que al fanático hay que educarlo. Siempre. Y cuando a mí muchas veces como periodista, obviamente, cuando me reúno con amigos y eso, muchas veces viene ese ataque, pero ¿por qué convocaron a este jugador si no sé nada? Y yo, pero es que tú no sabes qué aporta ese jugador dentro de un camerino. Porque a veces ser líder no es ser el mejor de la cancha. Ser líder va mucho más allá de eso, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se nos ha olvidado a nosotros y por eso y esa es parte de lo que es esta página en la que estamos teniendo este live hoy que nos gusta contar ese tipo de historias. El otro lado del deporte que la gente entienda eso. Mira, hay jugadores que fueron convocados para levantarle la estima. Hay jugadores que perdió la confianza sabiendo que eran tremendos jugadores, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? No lo llamamos más. Otra convocatoria. La próxima tampoco. Cuña, ya va a llegar al piso de la tristeza. Claro. Porque no había esas herramientas que hay ahora, ¿no? Entonces, yo estudié dos años de coaching y después dije, bueno, estudié esto antes porque me hubiese ayudado muchísimo y entonces me decían, ah, pues, este partido yo tengo ya mi plantel, tengo los sustitutos y me quedan tres que tenemos que llevar porque vamos a llevar a este. Me interesa, vamos a levantar el ánimo, vamos a ver qué pasa, vamos a tenerlo aquí y luego llegaba y tú lo veías todo emocionado, todo. No, porque hay algo que no te he contado que es los domingos. Ok. Los domingos era que yo me reía cuando llegaba a mi casa porque yo me llevaba a la convocatoria y ya el sábado, el viernes y acuérdate que las convocatorias salían, eran los lunes. Ahora no, ahora sale cualquier día. A cualquier hora. Pero antes era el lunes y el único que la sacaba era yo. Y no había Twitter. Nada. Entonces yo tenía, yo el domingo en la noche ya cuando jugaron, jugaron, ya jugaron los partidos así. Nada, pues, empiezo a llamar a los jugadores y me le dijeron a mi casa. Como todos estaban en Venezuela, entonces hagamos esta, ¿cómo se llama? Esta apología. Tú estás allá y estás sentadita así, ocho de la noche. Imagínate, veintidós jugadores sentado en su casa esperando la llamada. Sentado, sentado, aló, epa, Napo, no me digas, ¿estás convocado? Sí. Dale, pues nos vemos mañana, ya te mandé el boleto, todo está listo. Sí, Napo, gracias, nos vemos. ¿Qué quieres que te lleve dulce de leche? No, 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 entonces voy a hacerte que voy a llamar al que vamos a levantar del ánimo. ¿Aló? ¿Quién es? Napo. ¿Qué pasó, Napo? Me estoy llamando, pero para convocarme, porque nosotros nos decimos a los camerinos que la llamada más feliz es los domingos cuando tú llamas. O sea, yo no creo que tú me vas a llamar a mí para decirme que no me convocas. Si no me llamaste, ya yo sé el mensaje. Claro. Digo, bueno, te estoy llamando porque yo te llamo también en tu cumpleaños, le digo. Y también te llamo cuando, que esas cosas que teníamos, nos estábamos pendientes de esos cumpleaños y lo llamamos, ahorita no, lo ponen en Instagram y chao. ¿No? Y entonces, el jugador llega el lunes como que contento, emocionado. Napo, ¿qué hice mal? Mírate para que no me llamaran más. Y yo digo, qué inteligente porque no solamente el fútbol te tiene aquí. Claro. Aquí hay cosas que nosotros vemos porque yo me recuerdo que me decían, Napo, esta es la convocatoria. Y yo decía, perfecto, profesor, y usted va a llamar a este. ¿Y por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue tal día lígate, 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 No, no. Pero no, profe, déjelo y tráigalo porque la única forma que cambia es que lo agarremos aquí. Ese jugador que supuestamente iba a ser tanchado, son fenómenos en la cancha lo que tú dijiste, pero aquí adentro. Desastre. Necesitas hacer el balance de eso, ¿no? te lo agarra antes cuando, cuando, y te digo, yo agradezco a Dios ese don que los técnicos decían, no, pues, encárgate de eso. Un trabajito más. Entonces el jugador llegaba a la recepción, ya estaba todo listo, habitaciones, todo, el jugador llegaba, pero yo le ponía a los recepcionistas un check. Cuando llegue este jugador, me llama. Antes de darle la llave. Napoleón, llegó tal, ajá, epa, ¿qué más? Mire que mato todo, vine acá. Tú sabes que pasó esto, 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 nada, pero fue que, na, última oportunidad. Perfecto. Subía. Y entonces vuelvo al chico que llegó con eso, mira, tú me haces falta aquí, yo quiero que tú seas el que tú eres, no importa si haz tu trabajo futbolístico, pero sé el que tú eres y no te dé pena si tienes que preguntar algo, no te dé pena si es que no tienes zapatos, no te, porque son cosas que se quedaban callados y no nos manifestaban nada. Claro. Entonces, ahí empezamos a descubrir lo que el coaching dice, que las conversaciones te abren posibilidades. Entonces, si no tuviésemos establecidos, no está, y fíjate que Lino lo hacía en medio de su, de sus cosas y a veces y decían, no, no puede ser, no puede ser Lino a las seis de la mañana, vamos a cantar el himno, caray. Claro, pero era una manera de poner una disciplina y de eso. Sí, y un sentimiento, pero también había algunos que no se lo sabían, tú no lo vas a creer, ¿cómo que no sabes la segunda? Pues yo soy español y me lo sé, ¿entiendes? Y entonces ya en el quinto día, el séptimo día, el octavo, el décimo, ya todo el mundo sabía que había el himno y lo cantaban y entonces tú dices, dejó una lección, dejó una enseñanza, dejó un aprendizaje y después hay días que sí, ah bueno, entonces Lino le dice eso, ¿y si mañana? Jugamos en la noche aquí unas partiditas, mañana vamos a hacer fútbol, vamos a hacer un minicampeonato, hagan sus equipos y Napos nos va a traer unas hamburguesitas. Desde yo me iba a McDonald's, yo me recuerdo y llegaba allá cuando estaban las partidas ya terminando y yo veía a los muchachos como los perritos recostados a la cerca esperándome que yo llegara. Lino decía, hasta que yo no te diga quién quedó campeón, o sea, él hace un campeonato, campeón goleador, campeón, todo. Y a cada quien le daba su premio, pues un refresco, unas papas, unas hamburguesas. Que cuando estás concentrado eso vale oro, un McDonald's. Eso es una, eso es lo máximo, ¿no? Lo máximo. Yo estuve con ellos en una ciudad afuera, no sé, y eso lo cuenta mucho Héctor. Entonces, uy, no, nada, pues no, cansado ya estos 15 días, el pollito, la pasta, el arroz, el pollito, la pasta, el arroz, la ensalada, el pollo, la vaina, pues eso que tiene que comer. Y entonces me dice Richard, que también me conocía y me conocen muchísimo, me decían, ah, pues, ¿qué estás pensando por ahí? ¿Qué te veo? Dando vuelta, ¿qué vas a hablar contigo? Sí, ¿qué vas a hablar contigo? Richard. Uy, esta noche no podemos dar una hamburguesa a los muchachos. Eso te venía a decir, métela hamburguesita, métela esto, sí, pero no de estas, del hotel. Vamos a decir al hotel que esta noche nos guarde más bien merienda, fruta, ensalada, para complementar. Y me fui. Y no creo que fue en Estados Unidos. Porque me creo que fui a Johnny Rocket. Ok. Y compré que no me cabían las cajas en el taxi. La hamburguesa de malteada. Bueno, esa noche creo que fue una de las noches más felices de los jugadores. Cómo se abrazaban y ya, papita. Ahí no quedó nada. Ahí no quedó ni para los mesoneros porque quedó una, una pa. Y eso es como decir la gloria, la gloria para ellos. Porque no saben lo que tú dices, nadie sabe lo que pasa allá adentro, el régimen que hay. Tú ves a un militar borracho por ahí, pero ves a un futbolito, no, es la muerte. Es la muerte. Mira, tú sabes que son muchos años, Napo, porque ya nos queda poco tiempo en live, porque bueno, Instagram nos limita. Y hay ciertos, ciertos personajes que tú los has visto crecer, que los viste nacer realmente en tu época de estar con la selección y que hoy en día tienen más de 40 años y todavía están dando de que hablar. Por ejemplo, y yo creo que este es un ejemplo espectacular, Leo Morales. Leo Morales con 41 años terminó estando en el once ideal de un torneo intercontinental. ¿Qué sienten a Pocenteno cuando ves estas cosas sabiendo que lo viste nacer? Porque Leo es un jugador que viste nacer. No solamente lo vine a hacer, ¿no? Sino que en medio de sus carreras uno le hacía personas como que querían irse. Que yo no sirvo para esto, que no, sirve. Y él es grande y estábamos con él ahí, ¿no? Y en este yo lo escuché y lo vi que hice un live en un programa de Hun Kami de Kumaná porque él es de Kumaná. Y le dijo, mira, pues ya apareció una Pocenteno. Gracias a él y a muchas otras personas. Pero tengo que decir de mucha nada por el tiempo que me dedicó siendo yo un niño, un joven a decirme qué era esto, a decirme cómo era el fútbol, qué decía. Y yo estoy aquí gracias a él. Y a mí me, te digo, no lo puedo negar, a mí me quiebro cuando yo escucho jugadores que dicen yo estoy aquí por Napo. Napo estuvo con nosotros y entonces cuando tú dices Napo, 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 es que todos esos los tuve yo ahí. Claro. Yo estuve ahí y mira que yo soy padrino de Dudamel, de confirmación. Y soy Dudamel de los mundialitos. Ahorita Tomás Muñoz está poniendo unos videos en Twitter de los mundialitos, sí, pero ok, póngalos, muy bien, me parece perfecto y los felicito y estoy orgulloso, pero yo me los calé solito. Todito esos mundialitos con la Escuela de Valencia, con Ebeba, con el otro señor, con la UCB y ahí sí era que era trabajo. Estaba Pepe Jiménez que fue periodista de Radio Caracas y entonces todos esos chicos, Leo Jiménez dicen, Napo me sacaba patada de los mundialitos y Napo me enseñó en la vida muchas cosas. Y entonces yo me siento muy orgulloso, siento muy feliz de verdad de ver a Leo. Por ahí están diciendo, te voy a interrumpir porque hace poco tuvimos un live por aquí con Gaby Ordaneta y dice que te recordó mucho y dice que todos sus goles te los he dedicado a ti. Todo. Todo, un día me dijo Gordo, ¿cómo estás de las rodillas? Y yo digo, ¿por qué? Porque el gol y que venga te lo voy a hacer y me voy a montar encima de ti. Y exactamente corrió, fue en Miami, no se me olvida, contra Honduras y estaba yo lejísimo y llegó y yo lo cargué y me abrazó y me decía que gracias por todo. Y después en la noche no podía ni caminar coquito del dolor de rodillas. Sí, entonces sí, verdad que y para mí Gaby yo le tengo un gran aprecio, un gran estima porque tuvo la confianza suficiente como para que yo interviniera en un problema personal muy grave y le dijeron no, aquí tienes que buscarte una persona de confianza que firme por ti y yo, nada, ¿por qué? No, ¿por qué? No, nada, ¿por qué? Napo estaba en Suiza aquí estoy y la mamá y el cuñado y el hermano y no sé quién y la ex y todo y yo voy con Napo y entonces esas cosas a mí me llevan satisfacción muchísimo son tiempos son tiempos que no volverán ¿no? esa unión es triste si es triste porque yo si a mí me dicen no, ¿por qué volver a la selección? no, yo no quise volver nunca pero en el fondo digo, yo quisiera volver pero como que para retroceder el tiempo y decirle no, es que a mí no me vengan con el 4, 5, 3, 1 con lanzamientos perpendiculares atravesados no, vamos a dar un abrazo vamos a sentarnos a hacer una parrilla y hablemos porque eso nos unió eso era que señor de aquella época toma Napo toma este ahorita yo veo tanta prepotencia que te pasan por el lado que no te saludan que mire yo estuve de delegado como era en el preolímpico de Colombia en Pereira y Armenia y los jugadores pasaron como que si yo y me conocen y yo no les pido que me abracen ni nada pero por un punto de respeto el hijo de casa se lo dije mira bolsa yo te vine a hacer a ti yo te vine a hacer a ti si nada pero lo que pasa es que la disciplina no, no, la disciplina es una cosa y el afecto y el respeto es otro nosotros podemos ser abiertos pero respetando siempre los límites claro pero no es que vamos a entonces ahora tú eres el más bonito de la partida ahora si vas a ganar haz lo que tú quieras mira ella está diciendo Betania que los viste nacer a todos mira si yo pudiera hacer como hacen ustedes en la universidad que reúnen a todos del grado de las promociones ojalá se reunieran toda esa gente que 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 yo mira me mandaron por twitter recién hace unos días una foto donde yo estoy con la ropa atlética y más con unos niñitos en Maracaibo y todos son periodistas de ver la verdad y no sé qué cosas tú fuiste nuestra inspiración entonces hay muchísimos 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 y verdad que a mí me siento muy orgulloso feliz y me siento honrado cuando escucho al zurdo a Héctor a todos a todos a todos no es que no hay ninguno que ayer habló tortolero y decía no a veces me han formado unos escándalos pero que hoy pero que hoy se los agradezco claro sí y entonces por eso escuchar a Leo escuchar a Leo Jiménez a Leo el golero a jugadores que todavía se mantienen a David al zurdo a esas personas que estuvieron aguantando guerra y el que veía la serie de Netflix de Bolívar somos fueron esos héroes y yo te voy a decir Coquito yo quisiera hacer un paseo de próceres futbolístico ok y poner a todos a todos sería espectacular desde 1900 el paseo de los próceres de Caracas no yo quiero un paseo de los próceres un paseo de próceres futbolístico esa es una de las ideas que tengo yo y poner a todos esos tipos que dieron la vida que pasaron los andes sin camisa muriéndose de frío y acaso nosotros jugamos que no jugábamos en invierno con las camisitas manga corta yo recuerdo siempre yo pude tuve mucho mucho contacto con Simonelli porque bueno era del club en Maracay y uno me decía Coquito nosotros era la misma camisita nos la traíamos grabamos eso no es como ahora que dos camisas por partido por partido todo cinco dos manga corta dos manga larga y la blanca mira estamos en Mérida y los padres que hoy reconozco y ellos me reconocen como una gran amigo y parte de la familia después que trabajé con Richard su mamá Dora que en paz descanse fue conmigo muy especial y estamos en Mérida y estamos en la época de profesor este bueno borrero y Pochi estaba ahí fuimos a Mérida con Paraguay y me dice Napo toma la alineación que tanto misterio y cuando me dice Andrew Pai yo le digo no puede jugar y por qué está suspendido no no tiene camisa ¿cómo que no? no ¿por qué? porque la regaló y la única que había era eso eso fue el miércoles el jueves era un fútbol y iban a hacer fútbol y el partido era el sábado el viernes el viernes creo que eliminatoria cuando hacen fútbol a él no lo ponen no lo ponen y él se me queda viendo desde por allá y me hace así yo va a seguir jugando y paran el Colin Bray para tomar agüita ¿qué tal? y dice ¿qué pasó? ¿qué pasó de qué? bueno porque no me metió el hombre no tienes camisa ¿cómo que no? no ¿y dónde está la camisa? yo la regalé como ahogado ¿qué puede ser? y tú yo lo vi en la cancha yo la voy a conseguir ah la voy a conseguir jajajaja pero si la consiguié esta noche me avisa le digo yo y entonces él la agarró salió del entrenamiento no sé con quién habló y en la noche como a las 10 y igualote la camisa la consiguió se la había regalado la verdad que te la doy voy a 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 entonces ponlo y ponme a la otra y si yo sé eso nada pues lo hubiese hecho full tranquilo ya vamos a hablar con él para 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 hablar por eso que iban a hacer bueno de la tribuna me gritaban los padres de todo después con el tiempo ya se supo la realidad la verdad ellos pensaron que yo había escondido la camisa para que él no jugara no fue el que la regaló para que tú veas una camisa teníamos una no había más no había manera ahora ahora es así ¿qué tengo aquí? no la costura no me molesta me molesta digo no antes antes eran sacos de harina que lo cortábamos y te lo ponían es una referencia había lo que te daban lo que te regalaban lo que tú sabes dónde compraba yo los uniformes en Cúcuta Pancho Deporte que el técnico después fue de Lara Carlos Hernández ok yo iba allá y me decía nada porque lo que tengo es esta imitación de que vamos a ponerle aquí aquellos choles azules aquellos que decían un full play eso lo hacían nosotros en Cúcuta y yo me montaba yo iba a un autobús para Cúcuta en un taxi me pasa que imagínate escribí eso con tantos a ti nos llevaría siete mil en Instagram pero la gente no y por eso es que tú tienes que escribir un libro en algún momento de tu vida no ya ya llevo como diez capítulos ah juro porque a lo mejor no es por el tema del partido que íbamos a jugar sino por las cosas que sucedían el entorno al partido no y por ejemplo cuando fuimos en 1996 fue cuando vino el Papa aquí ¿verdad? y el avión que los llevó a ellos recién llegaba de Roma de de llevar al Papa nosotros estábamos en Tenerife con las mayores jugando un partido amistoso con la selección canaria y Rafa Rafa Santana Pedrito Pérez Rafael Dudamel y otro jugador de mayor que eso es lo que me tiene aguantado este capítulo no me recuerdo quiénes eran salimos de de Tenerife Madrid Madrid Buenos Aires Buenos Aires Mar del Plata pero nos enteramos de que el avión de Venezuela tuvo una emergencia donde iba la selección y fue que había una amenaza de bomba y ese avión aterrizó de emergencia en Manao y por ahí lanzaron y por ahí lanzaron a todos los gobernadores esa historia no la sabe nadie no además que era una época en donde existían las redes sociales hoy en día todo se sabe o es más fácil pero antes es lo que tú dices como pasó ese sub 20 que tú pusiste que habían ganado y habían perdido y nadie se enteró nadie se enteró nadie nadie y era así entonces ahora es verdad ahora yo estuve viviendo en Chile dos años ok y yo bueno no aparto del fútbol porque estaba de Comebol pero yo no me pongo no sé si tú me has visto en mi vida particular yo no me pongo nada de selección y en Santiago es una locura en el metro ah po una foto yo decía que impresionante ¿no? este y como ah pues que te veíamos corriendo y para acá y para allá y haciendo las cosas y bueno pero es que nadie sabe y la gente se entera es por las redes sociales entonces la fotito la cosa se regó ah no pote en Santiago y no pote aquí y no pote allá era la cosa claro ah sí por ahí te vi en Twitter sí por ahí te vi en Instagram pero antes submarino pues claro nadie sabía mira Ana ¿cómo fue por ejemplo la experiencia de tener una Copa América en caja? vivir esa experiencia y ver los estadios como se llenaron ¿sabes? porque viniendo de esa época donde tenían una camiseta a estar en esos estadios tan grandes llenos y por fin o finalmente viendo realmente el venezolano apoyando a su selección mira ya veníamos ¿no? ya cuando la Copa América ya veníamos ya en un proceso de crecimiento ya venían los cambios no sé si recuerdas la película de la Vinotinto que yo yo era hasta jefe de seguridad sacando a la gente de la grancha y el autobús rotulado rotulado ya las cosas comenzaron a cambiar y yo fui parte de la Copa América como cuerpo técnico ¿verdad? pero nadie sabía que por detrás era Napo tienes que ir para Mérida y eso porque la gente conmigo quiere que tú vayas para que tú le expliques pero es que yo no tengo nada que ver con esto no pero es que Rafael dijo yo salí a Richa ya vengo voy para Mérida y me haces concentrado en un sitio venía ya para mis cosas no porque tienes que ir a Puerto Jordán entonces claro esto también me dio una sensación de poder de sentir que era lo que estábamos haciendo que yo me vi involucrado en todo el proceso de que estábamos en Mérida y nos mandan a buscar para medirnos el traje para el sorteo en el Teresa Carreño y entonces tú decías como las cosas han ido cambiando entonces la gente más cercano fueron a Ocalotela Richa de a mí para una foto para un botón y la que ustedes no han hecho esto o sea estar en eso fue muy importante y la noche que llegó el partido el primero contra Bolivia estamos hablando de cosas deportivas me pidió el presidente de esa época y andaba como presidente de Bolivia en ese momento y los políticos que estaban que iban a saludar a los jugadores creo que estaba Maradona también y yo estaba tú sabes que siempre estaba con ellos en la raya el asunto el agua el tema las chaquetas y yo me aparto para acá me aparto para que no me vienen por la cámara y me dice el presidente Napo Napo el presidente de la república Napo ¿dónde está Richard? digo está ahí sentado y entonces bueno los felicito buen trabajo que hicieron ¿qué tal? y Maradona me dice Gordo sí porque tú eres muy flaco la verdad que le di Gordo tú solo de Iki no yo solo no mucha gente en el momentico del himno del saludo fue esa esa conversación yo decía verdad que nosotros hicimos algo y a mí me dio una satisfacción también tremenda lástima que que nos pudimos seguir más adelante y me recuerdo Coquito que después que ganamos empatamos con Uruguay nos fuimos a jugar el partido Vaya San Cristóbal que ya en segunda fase estábamos todos felices me acuerdo que salí yo que decían no puede ser y me llaman el alcalde de Maracaibo ¿te acuerdas? este bueno ese alcalde que estuvo ahí que apoyaba a la selección Di Martino nada ¿por qué hotel quiere? y yo no sé qué cosa y cuántos autobuses ¿por qué? después que pasen a la otra ronda tienen que venir a jugar aquí imagínate como ya se iba y lamentablemente esa derrota ahí contra Uruguay fue fue dura después Richard se va o sea también fue muchas cosas ¿no? claro y ese ese cambio pasaste por varios técnicos ¿no? fueron varios procesos pero sabemos que para ti de los más importantes evidentemente fue el de 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 Richard y luego también todo ese proceso con César porque fueron dos dos procesos que realmente donde realmente se vio un cambio ¿no? ¿cómo siempre hacer esos cambios? tres tres porque aunque no hubo nada no hubo una época de de triunfalismo de triunfo confirmado el de Pastoriza fue bueno Pastoriza es quien comienza todo ¿no? todo este proceso Pastoriza bueno yo pienso que lo sabes que lo has leído lo he publicado mucho cuando yo lo asumió su cargo fue porque él pidió conversar conmigo antes de asumir el cargo y nosotros estaba yo en Río con esa convocatoria de las elecciones y él lo iba a contratar en esa época ok y y entonces yo me reuní con él en el aeropuerto de Río Janeiro en el Santos Domón y cuando nos encontrábamos bueno le dije profesor no dime patoriza o pato no me diga profesor ni me diga señor y empezamos a hablar y hablamos dos horas hablando en el aeropuerto antes de reunirse con Esquivel con toda la gente que estaba pendiente de la firma él me dijo gracias yo voy a asumir no vamos a ganar pero vamos a cambiar esto y verdad no ganamos y si hubieron unos cambios significativos ¿no? y recuerdo que llegamos al hotel al hotel donde estaban esperando se llamaba Copacabana Palace y entramos al hotel y cuando yo voy a entrar con el pato me dicen que no que espere afuera que coma aparte y el pato le dijo no si no es posible yo me voy conociéndonos y entonces bueno pasen sentamos ahí a ver una mesa un salón un asunto hay un restaurante que hayan apartado y y el pato le dan se saludan los abrazos de rigor no sé qué cosa ando buscando algo para y entonces le dicen profesor bueno hablemos de de esto tal y el pato agarra el el contact y dicen entonces van a pobrearlo tú y entonces yo ¿cómo hago? si digo que algo está malo esto me van a caer encima exacto y yo hago esto también esto fue algo como que para darle un poco de de drama el cuento me agarrimo así al pato y le digo y esto está bien está bien profesor firma y después que firma los demás directivos que firma él ahí le dan su copia y hace esto toma Napo si esto si esto que está aquí no se cumple tú me dices qué compromiso o estoy votado dije yo estoy votado mínimo pero bueno y esa noche hablábamos hablábamos y me recuerdo que después me fui para el cuartel de bomberos estaba Lino estaba Lino y yo le digo Lino vamos a agarrar un taxi para irnos ya para allá entonces me dice los que vinieron aquí tienes el dinero para pagarlo de lo que faltan los bomberos ok Colino vámonos a un taxi que tengo esa plata qué taxi vamos a agarrar un bucete está loco Colino y por qué no y nos vamos tú eso que va por una ruta y se metió por una favela y yo decía iba temblando y me dice quién se iba a imaginar que tú llevas 30 mil dólares sí bueno y te digo entonces Pastoriza sí tuvo cambio significativo el jugador le fue dando confianza le fue dando creencia y fue sincero con ellos no vamos a pero pero sí sí hay un cambio después vino Richard pero hay personas que aportaron mucho Rafa Santana también fue muy bueno Piñarelli mira tú sabes una cosa Coquito que te voy a decir cuando llegó Piñarelli yo estuve con Carlos Horacio con tú no habías nacido todavía claro que sí pero estaba estaba chiquito estaba chiquito Carlos Horacio Moreno después vino este Piñarelli después vino un profesor así fueron pero todos los que llegaban Napo cuéntate aquí cómo es esto tú hacías 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 porque podemos hacer aquí podemos hacer esto vamos a ir cambiando y vamos a hacer que hacemos esto está bien llega llega Rafa Rafa fue un maestro para mí y me decía gordo ah me acuerdo un día le dije mira Rafa tú necesitas más nadie no 10 jugadores y Napo pero mira ya va yo puedo tener una ayudadita entonces cuando tú vas caminando y sigues rodando y sigues rodando todos esos técnicos dejaron una enseñanza pero qué pasó que Richard también dice Napo me dio las herramientas o algunas herramientas que me sirvieron para manejar él fue jugador estuvo una selección vio cosas yo le dije mira pasó esto en aquella época en esta época y qué mejoramos en esto en esto en esto y eso contribuyó a un fortalecimiento qué pasa después los técnicos posteriores no esta es mi época y atrás no lo atrás no lo atrás es importante no hay un reconocimiento llámate a Richard llámate a Faria llámate a Noel llámate a todos y le qué pasó con ustedes qué le pasó a ustedes porque la gente pregunta y por qué no clasificamos un mundial algo tiene que haber pasado porque cuando estamos llegando nos caemos estos tienen que tener alguna respuesta claro pero no yo no quiero escuchar a los pasados el pasado a lo mejor no hay un trabajo no hay un trabajo en equipo en pro al crecimiento no es como que tú tengas triángulo deportivo ese triángulo 2.0 y mañana ponen a otro y dicen no lo que hizo Coquito no sirve yo voy a hacer ahora el cuadro de atrás lo volteo así así estábamos bien lo que tenemos que agregarle algo para que se vea mejor o vamos a agregar que le hace falta no le están pagando 20 horas que eso fue lo que hizo Pastoriza 20 no 50 no 30 si la camisa es de ellos entonces el jugador empezó a sentirse importante atendido hay cosas por ejemplo hay que poner una botella de vino a los jugadores en la noche y no está loco porque el jugador nuestro no está pero vamos poco a poco no le pongas una con una una copita exactamente una copita media copita no yo no quiero un poquito un poquito que en la segunda mañana pues me gustó el vino entonces tú dices no yo no quiero más los demás tú dices ah no estos no todavía no tienen esa cultura vinícola pero esto si les gustó claro Pastoriza venía de una cultura sureña es más común y claro y lo criticaban porque hacía asado y el tema es nada hacía asado sí pero el asado no tenía una connotación importante que era la integración grupal y ahí a veces se nos salían se le salían cosas al jugador que tú ni tenías idea claro se relajaba estabas permiso el jugador el jugador en ese momento el jugador en ese momento se ya se quitaba se inhibía de la desinhibía de lo que estaba en el fútbol futbolístico no estaba con el uniforme no estaba con el uniforme no estaba en una concentración sino con un traje de baño o un short sin media sin zapatos sin camisa y ahí era el ser entonces ese ser cuando tú le hablabas decían este no es el mismo que yo conozco ¿entiendes? y ahí empezamos a conocernos y a hablar entonces el jugador ya en la siguiente asado eran nos poníamos la comisa para comer ya las cosas empezaron a tomar otro matiz ya entonces el jugador el siguiente día no nos fuimos a entrenar ¿por qué? no pasaron todas las noches mal le decía yo porque yo tenía que ir de noche a recorrer las habitaciones a ver quién sacó quién comió ¿entiendes? y hay uno que decía ay Alá pues tengo hambre pero cómete de hambre para si te cajas comer una parrición yo no comí pues yo no como o lo que sea de lo que pidieron yo soy más amigo de una pasta de una cosa oye pero me hubiese dicho y yo te hubiese buscado por ahí estaba el Tania tratando de averiguar cómo se portaba Elvin un caballero Elvin Martini puede ser un ejemplo de caballerosidad educación un ser humano educado tipo futbolísticamente lo demostró y en lo personal aportaba mucho eso eso que estamos hablando del equilibrio de repente tú decías ¿con quién pongo a Elvin? ¿con quién? no lo voy a poner un Gurtaneta si hubiese estado junto o lo pongo cuando él estaba con otro jugador que era más o menos con Ricardo Milillo ok y así que tú veías cómo se porque eran personas que tú no le podías poner a Elvin Martini a Dione a Dione Guerra ¿me entiendes? después lo volvía loco mira y son como hermanos para que tú veas entonces eso era lo que lo que uno manejaba o sea un poquito uno yo a veces decía que el dolor de cabeza yo no sé qué es porque si yo no sé si yo vivía con dolor de cabeza permanente porque todo todo era así todo era un movimiento un estudio una observación ver a los jugadores imagínate que yo veía los entrenamientos y yo no veía no, pues ¿tú te das cuenta que el 11 titular? y yo lo veía a mí me interesa el 11 titular me interesa que aquel tiene algo a mí me interesa que aquel está viendo por allá me interesa aquel que tiene que lo vi con movimientos raros déjame ver que yo algo está pasando y cuando terminaba el entrenamiento decían ¿qué te pasó? ¿qué pasó? ¿qué te iba haciendo esto y esto? en China en China porque pasó es que pasó esto ¿entiendes? y el jugador decía no entonces los otros 15 otros 20 decían Napo está pendiente es de lo que nos pase a nosotros no de lo que esté haciendo bien o mal no, no porque el bien y mal puede pasar a cualquiera en cualquier momento o sea en el fútbol el fútbol el mal está ahí y a ratito ¿qué pasó? al jugador la gente me pregunta y tú no me lo has preguntado ¿qué hacías tú Napo en todos los cambios que hay un cambio en la selección y Napo estaba en la raya? tú no sabes lo que yo le decía y decía ¿y ahora? así calladito ¿y ahora? tanta paja que habla que no te mete que no te mete que no te mete ahí tiene pues ¿qué vas a hacer ahora? pero calladito ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? no, no ahora échale ahora estás aquí ahora yo no quiero lamento después que salgas ahí a tirar el zapato y darle un golpe a la pared como si tuviera culpa eso ahí es en esa fracción de tiempo y cuando la habiste levantada bueno anda pues échale ¿entiendes? a demostrar ese es el trabajo que a lo mejor hoy tú te das cuenta que hiciste que te das cuenta que el jugador que dice Leo Morales que dice en el otro ¿por qué estaba conmigo ahí? hay gente que estaba en la banca y dice ¿cuándo voy a jugar? tranquilo sobre todo los jóvenes ¿no? no los jóvenes se desesperan y bueno y ahora cuando vemos a esta generación Tomás Roberto Salomón que los los vine a hacer yo y los viste nacer tú en la selección y ahora son la máxima referencia ¿no? y además a nivel internacional súper conocido y tú dices cuánto desespero no tenían ¿no? cuando un día uno los convocaban en algún partido cuando alguien se desesperaban y ahora uno no piensa en la selección sin ellos sí mira cuando ellos llegaron yo me acuerdo jóvenes y yo estaba con ellos lo bueno de esos de esos jugadores que que ellos daban cuenta ¿no? te decían ah pues esto es así hay que tener paciencia hay que hacer esto escuchaban mucho eran más respetuosos empezó ya la selección a tomar más cultura y ya el jugador estaba más profesionalizándose poco a poco gracias a toda esta banda de Ricardo David del Turbo de Pequeño de toda esa banda Pequeño de toda esa gente Pequeño era tu compinche yo me acuerdo sí Pequeño era él me decía mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo pero ¿qué pasa con Pequeño? Pequeño un tipo de sexto semestre de economía pero que no siguió estudiando por el fútbol pero es un tipo que en el fondo tú te pones a hablar con él y te podías poner a hablar de cualquier cosa y entonces es el tipo que entendía que es un tipo que te aportaba me decía nada pues sabes que este yo te veo cansado vete a acostar un rato ¿qué tal? que yo cualquier cosa dime qué hay que hacer yo te colaboro ¿entiendes? es un tipo que tú ya yo sea pequeño sé cómo manejarlo pequeño me siento mucha satisfacción porque yo lo llevé al aeropuerto cuando estábamos en el año la Copa América de Perú estábamos en Estados Unidos y ahí se fue a firmar con San Pablo que nunca jugó ¿no? el mentiroso ese entonces siempre fue eso siempre fue el chiste y el chale que va a él porque siempre no porque yo en Brasil y todo el mundo no ya va yo sé que fuimos a jugar a Brasil la eliminatoria de los últimos partidos y yo estaba hablando ahí tú sabes como soy yo y de repente veo unos taxistas ¡ay Napoleón! ¿entrá? ¿qué entra? decía yo mira y Rondón ¡ah sí! Rondón el pequeño no vino el que jugó en San Pablo jugó estuvo más que nunca jugó bueno ese cuento quedó para la historia para la historia yo pude coincidir con él porque bueno jugué de Laragua y coincidimos bastante con él y es lo que tú dices y la gente lo ve y ese es uno de los casos que mucha gente pero ¿por qué volver a convocar a pequeños? y tú estás dando esa explicación no es nada más lo que aportaba futbolísticamente es lo que aportaba más allá dentro de la selección ¡claro! y es un tipo que uy Coquito yo tengo por ahí un video o sea tengo el teléfono yo tengo voy a hice un canal YouTube para poner esos videos pero no son editados no son editados es así vivo crudo del camerino cuando fuimos al partido que le ganamos a Bolivia 1-0 en La Paz que tuvimos como un mes preparándonos primero en en Mérida después en Ecuador y después en La Paz y después en La Paz y después que terminó ese partido chao muchachos en Maiketía que en Puerto Uruguay estaba el otro grupo contra Uruguay y yo me recuerdo que eso fue una de esas concentraciones en las que en las que tenía razón Lino Alonso sí tenía mucha razón y entonces cuando estábamos en eso en esas preparaciones de 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 La Paz estaba pequeño estaban todos esos muchachos y yo tengo un video que tomé con mi teléfono en aquel entonces no sé qué era creo que si dentro de poco se va a borrar y tú ves al pequeño que no iba a jugar porque estaba con la ropa del mono abrazando apoyando hay jugadores que cuando no van a jugar sí casi que quieren que les vaya mal y yo le decía a ellos tú crees que con esa cara vas a impresionar al técnico con esa carita lo que te me estás ayudando es que para la próxima no venga sí entonces eso esas cosas a lo mejor ayudan no verdad mira pequeño mira los que no van a jugar acaso el que va a jugar y pasen todos los deportes o sea porque también lo vemos mucho en equipos de béisbol que a veces tú ves jugadores que no juegan nunca que son los primeros que se ponen las medias que están ahí apoyando a ese equipo y eso es un aporte muy importante un deporte de equipo otra cosa que te voy a contar tampoco que he contado calentamiento de la banca los siete están calentando ahí y yo analizando hoy estos días siempre digo hoy que los jugadores tenían pensamientos todos los que calentaron coño si me meten que hago porque nosotros que estamos en la banca que estamos ahí mira si te meten recuérdate siempre para tú y tal sí también pero aquí hay un jugador que lo que quiere es entrar y más nada decía yo no le están diciendo nada a esos tipos y yo me recuerdo un día que estoy parado en el medio y ellos pasaban calentando y todo lo que me decían ojalá no nos metan porque lo que están ahí adentro están jugando espectacular tú dices satisfacción del trabajo porque ahí tú dices tipos son sinceros no es que tenga miedo sino que dicen que voy a entrar yo estos tipos están en el partido del centenariazo ¿por qué los cambia reyes? vamos a meter a otros para que sean partes también y entraron mira como entraron el turbo y como entró el zurdo y como entraron todos con esa emocionada y la gente no sabe lo que decían estos locos allá adentro vamos a seguir vamos a meter y es verdad y a veces cuántas veces nos metieron diez a nosotros y se rían de nosotros en nuestra cara ¿entiendes? y entonces Richard me decía por radio nada que aguante y yo me iba a la raya a Capi Capi ¿qué dice Richard? esto es un cuento ¿no? una ficción Richard dice que sigan ataquen que hagan diez goles más y tal nada pues dime la verdad que dijo Richard que te pares en el centro que controles lo que vaya ya mandaba decir Richard ¿no? y entonces era así cuando Richard le preguntó al final del partido me dice no ¿por qué pasó ahí que te quedaste hablando con el con el padre? y el padre me decía no pues Capi ¿qué queremos hacerle? Cordy Cordy me dice queremos hacerle cuatro más estos uruguayos no jodas ¿entiendes? es que es normal es normal cuando eso te apabullaron te atropellaron te insultaban y que hoy día le te jano tres hacer en su casa era una locura entonces más satisfacción y en una época que nadie lo esperaba porque ahora pasa hoy en día y bueno ya hay un precedente pero en ese momento nadie se imaginó que algo así podía pasar claro yo creo que lo que pueda borrar todos esos cambios que no se van a borrar no creo es que vayamos para un mundial arropando ¿no? o como sea claro pero esa época no va a cambiarse porque esa es la etiqueta el cambio el sello la transformación eso fue lo que lo que se genere o lo que se generó hasta ahí y lo que se ha generado de ahí hacia adelante es producto de una lucha y de una formación de muchos jugadores y de muchas personas que estuvieron ahí ¿no? ahí están diciendo que yo salí persiguiendo a Carrasco no no salí persiguiendo sino fue a decirle las cosas que él me dijo antes del partido saludos a un Kami de Kumaná de que los tres días me dijo yo conocí en el marítimo me dijo de todo pero yo después del partido fui a buscarlo y la seguridad me agarró y yo me digo tonto también va a estar yo peleando aquí disfrutando de son cosas del momento también y del fútbol el fútbol tiene eso pero bueno sí así es pero bueno tuviste que nos íbamos a reír y nos reímos nos reímos de verdad pudiésemos hablar cinco horas y creo que en cinco horas estuviésemos viéndonos de todas estas anécdotas increíbles gracias por contarnos esto porque esto es lo que quería y te lo dije siempre vamos a hablar de anécdotas fuera de los partidos traté de preguntarte lo menos posible sobre fechas puntuales de partidos si no esto es lo que queríamos muchísimas gracias vamos a tratar de volver a conectar pronto para que sigamos alguna conversación así si es posible y bueno el mayor de los éxitos en todo lo que estás haciendo ahorita voy a esperar el libro te voy a presionar con seguro no gracias a ti gracias a la promoción de comunicadores sociales promoción Napo Centeno todos los que nacieron en esa época a ti a todos los que estuvieron a todos los futbolistas de esa época a todos los héroes a todos los luchadores y mi idea es hacerle un reconocimiento a esos héroes venezolanos que dieron su vida gracias por darme también este espacio para compartir y un saludo a mi hermana Mariela que está en Dallas que está pidiendo el libro mucha gente quiere el libro vamos a ver a mi hija Arantxa que está en Chile nada ese libro Arantxa que ya debe ser una mujer me imagino porque viajaba contigo a tener una niña si un día me pidió el permiso de viaje y Rey habló con el de inmigración de aeropuertos y dice ah pasa y pasamos a Arantxa si Arantxa tiene 27 años 28 años imagínate me acuerdo de ella me acuerdo de ella bien pequeña por ahí en esos viajes si si bueno muchísimas gracias de verdad y un placer gracias a ti de verdad bueno hasta luego hasta luego un placer eso